Pues este de aquí es el Oppo Find X3 Pro y tengo que decir que, bueno, en resumidas cuentas, me parece que es un dispositivo, que es un teléfono extremadamente bonito. Si bien la parte frontal del Oppo Find X3 Pro no dice mucho y pasa más bien desapercibida con respecto a lo que ofrecen otros fabricantes, lo cierto es que la parte trasera es otra cosa completamente diferente. La compañía ha sabido hacer un trabajo muy interesante en cuanto a la trasera de este dispositivo, sobre todo en la parte de la cámara, y es que mientras que otras marcas se empeñan en introducir un cuadrado, un rectángulo, un círculo o diferentes formas salientes, aquí lo que Oppo ha hecho es integrar ese encapsulado en la propia trasera, dando como resultado un dispositivo muy atractivo, muy llamativo, y que, bueno, que da gusto de ver. Incluso en este modelo que es con un acabado brillante, que si bien es cierto que puede ser un imán para las huellas, cuando está limpio, es una auténtica delicia. Claro está que también hay otra versión adicional que viene con un acabado en cristal esmerilado, que es mate, y que también te puede resultar muy llamativa. Pero tenemos que ser sinceros, y la mayoría de nosotros, este tipo de teléfonos al final, lo utiliza con una funda. Por lo demás, es un dispositivo que en manos se siente bastante bien, tiene un tamaño, tiene un peso, tiene unas medidas en general que hacen que sea muy cómodo de utilizar, lo cual es algo que se agradece, sobre todo en el día a día. Pero bueno, regresando a la parte frontal, aunque es cierto que te he dicho que no tiene, bueno, que no tiene nada realmente espectacular, ni nada que llame la atención, por encima de otras propuestas, eso no significa que la pantalla sea un elemento que no haya que valorar en este dispositivo. Francamente, es una pantalla que se ve muy bien, una pantalla con tecnología AMOLED, con una tecnología también de panel LTPO, que le permite llegar a un refresco de hasta 120 Hz, que se ajusta en función del contenido que estás visualizando en él, y que a nivel de calibración, de brillo, el cual es de 1300 nits como máximo, hacen que, bueno, que la experiencia visual con esta pantalla sea muy gratificante, con prácticamente todo tipo de contenido, desde una página web, un vídeo, una fotografía o cualquier otra cosa. Respecto al tema de la seguridad biométrica, aquí tenemos dos opciones, por un lado el reconocimiento facial, el cual es un clásico, es rápido y funciona muy bien, y por otro lado el lector de huellas, un lector de huellas que está debajo de la pantalla y que también funciona muy bien, pero que al igual que dije con el OnePlus 9 Pro, está en una posición que tal vez es un poco demasiado baja, lo cual te obliga a mantener una postura que al principio puede resultar un poco incómoda, pero al final es una simple cuestión de acostumbrarse. Respecto al sonido, pues poco que contarte, este dispositivo cuenta con doble altavoz, el cual es cierto que no suena nada mal, pero tampoco es que destaque por calidad. Además, si te soy sincero, yo soy una de esas personas que normalmente el teléfono siempre lo tiene en silencio, y que para reproducir algún vídeo puntual, es algo que si el sonido no es nada del otro mundo, tampoco me molesta mucho, porque cuando quiero disfrutar de música, o quiero disfrutar de algún tipo de contenido con la mayor calidad de sonido, entonces recurro a unos auriculares inalámbricos. Por tanto, después de haber visto todo esto, pasamos a un apartado que en la gama alta es muy importante, pero que empieza a ser un poco repetitivo. Me estoy refiriendo al apartado del rendimiento. El Oppo Find X3 Pro introduce una hoja técnica que es ya conocida por prácticamente la mayoría de todos nosotros. Lo último, en procesador de Qualcomm, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. ¿Resultado de todo esto? Pues una experiencia excelente en todo tipo de escenarios, con juego, con aplicaciones, con el propio rendimiento del sistema operativo y su capa de personalización ColorOS. En definitiva, todo lo que te plantees hacer con este dispositivo va a estar a un máximo nivel, a una experiencia que te va a ofrecer muy alta, muy satisfactoria, que hace que, pues eso, como gama alta, no genere prácticamente duda alguna. Tal vez lo que sí se podría remarcar un poco es la experiencia que brinda el sistema operativo ColorOS, una capa de personalización tal vez un poco menos limpia que otras del mercado, pero que aún así te adaptas bastante bien a ella y a sus particularidades. Por tanto, visto todo esto, creo que es el momento de llegar a uno de esos apartados que a mí personalmente siempre me llaman muchísimo la atención, me atraen mucho y que creo que para vosotros, para, bueno, el que busca un teléfono de gama alta, también es muy importante. ¿Cuál? Pues, bueno, como no podía ser de otro modo, las cámaras. El Oppo Find X3 Pro cuenta con una cuadruple cámara, pero en este conjunto fotográfico hay un pequeño secreto y es un microscopio, es decir, una cámara que te va a permitir sacar fotografías microscópicas. Sí, esto es un poco locura al principio y admito que cuando empecé a probarlo, lo primero que hacía, lógicamente, era intentar fotografiar a nivel microscópico pues prácticamente cualquier objeto que se ponía delante mía. Es algo muy llamativo, es algo que te permite ver esos pequeños detalles de objetos, de cosas que normalmente tu vista no alcanza. Pero lo cierto es que también, más allá de esa euforia inicial, más allá de esa curiosidad al principio, bueno, pues es una característica que a la larga aporta poco y yo me pregunto hasta qué punto a Oppo le compensa apostar por una característica de ese tipo en lugar de, por ejemplo, un mejor teleobjetivo. Y es que a nivel fotográfico, el Find X3 Pro cuenta con una cámara bastante solvente y bastante versátil. Pero es cierto que, más allá del gran angular, que funciona bien, más allá de la cámara principal, que también funciona muy bien, el teleobjetivo ofrece un zoom de hasta 5x que es híbrido. En este caso es donde me refiero que tal vez, más allá de la cámara microscópica, hubiese sido interesante ofrecer un zoom de 5x óptico, de forma que la calidad no se vería, en cierta medida, un poco perjudicada y tendríamos, pues eso, una cámara todavía mucho más versátil y mucho más potente para lo que son las fotografías que, realmente, la mayoría de todos nosotros, nos gusta sacar en nuestro día a día. Pero bueno, también sabemos que Oppo es uno de estos fabricantes a los cuales les gusta mucho experimentar, les gusta mucho innovar y si ya en generaciones anteriores veíamos cámaras con, bueno, con un sistema periscópico y demás, es normal que en este Fine X3 Pro, bueno, pues apostasen por esta particular cámara microscópica. No obstante, como digo, a nivel fotográfico es una cámara que se puede disfrutar bastante. No es perfecta, a veces, bueno, en situaciones de poca luz, se vuelve un poquito inestable y en otros momentos, tal vez, el HDR no funciona como a uno le gustaría. Pero lo cierto es que es una cámara que también puede dar muy buenos resultados. Y ya para ir finalizando, toca hablar un poco de la autonomía. La autonomía puede que sea uno de los aspectos un poquito más débiles en este dispositivo. No es una batería que te vaya a durar, pues, dos días de uso, pero sí que es cierto que, bueno, que el día, día y medio, si no haces un uso muy intensivo, sí que te va a permitir, pues, disfrutar de él, ¿no? De todos modos, tiene sistema de carga rápida, el sistema de carga rápida de Oppo, que creo que ya es también, bueno, bastante conocido, que funciona muy bien y que prácticamente en 30 minutos te permite tener otra vez el dispositivo en plenas facultades para aguantar, bueno, todo lo que le quieras echar. En resumen, es cierto que a día de hoy elegir un teléfono de gama alta no es nada sencillo. Hay muchísimas propuestas, está lo último de OnePlus, está este Oppo, están, bueno, propuestas como el Galaxy 21 Ultra, están, bueno, en definitiva los iPhone, muchísimas opciones, todas muy similares en cuanto a precio y hacen que, bueno, apostar entre uno y otro venga a ser al final una decisión muy personal, una decisión que se basa principalmente en temas de diseño y en temas de software, porque a nivel de especificaciones todos suelen ser muy parecidos, por no decir prácticamente igual. Y las cámaras, aunque sí que es cierto que puede haber pequeñas diferencias entre unos y otros en determinadas escenas, en determinados, bueno, tipos de usos o escenarios, lo cierto es que también están muy parejas. Así que el Oppo Find X3 creo que es un dispositivo que habría que mirar desde el punto de vista más estético. Si te llama la atención un dispositivo muy elegante, muy atractivo, este es, sin duda alguna, tu dispositivo. Pero por lo demás, bueno, tendrás que ver y valorar hasta qué punto te compensa. Tienes más información en el enlace que te dejo abajo en la caja de descripción y nos vemos aquí en el Output en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!